Me aburro. He estado haciendo chapucillas con los protocolos medioambientales cerrados, pero han apagado todo el sistema tras la ventisca. Oye, tengo una idea. ¿Puedes ayudarme a acceder a la metarred? ¿La qué? La metarred. Es parte de la red, pero solo las familias corporativas acceden a ella. Contiene información y comunicaciones demasiado delicadas para la red normal. ¿Cómo accedemos? Hay debilidades de geubicación en la encriptación de la metarred. Si accedes a los puntos de conexión, puede unirlos para obtener acceso total. No tengo ni idea de lo que hago. Vea las ubicaciones que he marcado y yo me encargaré del resto. Cuando accedas al primer punto, sus protocolos de seguridad se activarán para echarte. Alcanza todos los puntos antes de que ocurra. Vale, entendido. Creo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. El protocolo de seguridad se acaba de activar. Vea por nosotros, Faye. Rápido. Vas bien, Faye. Unos pocos más y tendré acceso. Eso es, lo has conseguido. Eso es, lo has conseguido. Que de cosas interesantes hay. Me aseguraré de que recibes tu pago por esto, Faye. ¡Vamos! Aquí he estado. Vale. Vale. Así que, ¿eh? Así que, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, todo! ¿Echas un cable, Fee? ¡Espereado, marquete! ¡Espereado, marquete! ¡Espereado, marquete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu amigo Henry se sentía igual. Has hablado con él últimamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Faith Connors, increíble. Nos hemos visto antes. Me llamo Aline Mera. Era científica jefe en reflexión. Pero empecé a hacer demasiadas preguntas y cuando robaste el plano, Kruger me usó de cabeza de tú. No lo entiendo. Reflexión solo es una nueva forma de conexión con la red, porque es tan importante para otros. Porque si te lo inyectan, el conglomerado no solo rastreará todo lo que hagas, también podrá influir en tus emociones. Significará el fin del libre ante ti. Kruger le ha dedicado casi dos décadas a esto, desde que adquirió los algoritmos de interfaz neural de tu madre. Faith, tienes que sacarme de aquí. Hay una salida de emergencia. Espera, ¿qué acabas de decir de mi madre? Erika. Fuimos compañeras hace mucho tiempo. Sus investigaciones hicieron reflexión posible. ¿A qué has venido? Estoy buscando a Unrunner. Su nombre es Noah. Sí. Se lo llevaron hace una hora. A la sala de interrogatorios, creo. Mira, unos cuantos tenemos un plan de huida. ¿Nos ayudas, por favor? Claro. La salida de emergencia, ¿no? ¿Dónde...? No hay tiempo que perder. Busca el terminal de apertura de emergencia. Y ayudarle en cuanto salga. Seleccionaje, perdrame la эта. Percebo,かo, ¿消 breaking estratégica más cercana. ¡Una manera en可 Linux, sonras de怪う enfrentamiento de la Naviklee Showmater! No hay tiempo queantically controla un accidente de descanso. Eso esiamo... Esakovρά sigue... Força esforzante, el espacio todas las personas se quedan todos los que deb focusoyen en la Nko. ¡Pueblo en las secciones A y C! ¡Pues tenemos incendios no operativos! ¡Unidad asociificadora! ¡Restruyan a los exigentes de ejército y vence! ¡Cierra la natancia! ¡Cierra la venganza de las secciones A y C! ¡Vamos! ¡Cierra la natancia! ¡Resilita! ¡Muchas y nos ayudan! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el empleado? Por eso puedes irte a tomar por culo. No responde a ningún estímulo. Sí, a un nivel básico se da cuenta de que las servillones son falsas y fuera un empleado normal. Entonces ya no nos resulta útil. Inicia el protocolo de destrucción. Juguemos las instalaciones. Señor. ¡Vamos! ¡Apágalo! ¡Faith! Vamos. Te sacaré de aquí. ¡No! No, 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 no. No lo hagas. Estoy aquí. ¡He venido a por ti! ¡No! 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 ¡Faith! Ha muerto. Kruger le ha matado. Y podrá hacerselo a quien le hayan inyectado reflexión, incluidas nosotras, si no le detenemos. Vamos a la base de noviembre negro. Ven con nosotros. ¡Marcha! ¡Marchaos! No, tú vienes con... Les mantendré ocupados. No, tú vienes con... ¡Marchaos! ¡Marchaos! Eh, ¿qué está haciendo aquí? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Fade, es hora de que vengas a verme, ¿no te parece? Tenemos mucho de lo que hablar Por favor, acepta mi más sentido pésame por Noah Era un buen hombre Hola, ojalá pudiese tocarlo A mí no me pagan para esto No pienso ir bajo tierra Debería estar haciendo otra cosa Podría ser un activo valioso para crugarse Pero no se entera ¿Y puedes decirme qué haces que es tan valioso? Para mí Para empezar Sé cómo hackear cosas ¿Hackear cosas? Sí, ya sabes Cosas, cosas Cosas hackeables ¡Eh, chicos! ¡Venid a ver esto! ¡Venid, rápido! ¿Qué pasa ahora? ¿Has encontrado algo que reventar? ¡Echadle un pistazo a esto! ¡Eso es! ¡Oro! ¡No! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!